Adriana, muy buenos días. Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, recibe el país en materia económica con una serie de datos muy importantes, decenas de datos, pero vamos a destacar los datos más digeribles para entender cómo recibe Gustavo Petro a Colombia. Por ejemplo, inflación, recibe un país con una inflación anual de 9,07%. Antes de pandemia teníamos una inflación de alrededor del 4% que los analistas normalizaban, no era nada escandalosa, pero para nadie es un secreto que en estos momentos tenemos una inflación elevada y un costo elevado muy elevado en nuestro país. Dólar, Gustavo Petro recibe un dólar a 3,905 pesos, esa es la TRM para hoy. Tasa de desempleo, Petro recibe un país con un desempleo que para abril fue del 11,2%, la meta del gobierno siempre fue reducirlo a un dígito, no se logró, sabemos que venimos de una pandemia, pero repito, 11,2% para abril. Crecimiento de la economía para abril fue 12%, calificado como muy positivo por los analistas y crecimiento de Colombia en el año 2021 de 10,6%, también calificado como muy positivo y aquí es donde se debe mantener esta senda de crecimiento. Recibe también un país con una deuda externa que supera los 170 mil millones de dólares, tanto deuda pública como deuda privada. El mercado estará muy expectante el día de hoy a lo que suceda con el precio del dólar, después de las 8 de la mañana abre el mercado dólar peso en Colombia y allí sabremos qué es lo que va a pasar con el movimiento, hay muchas expectativas y mucha especulación también en las jornadas anteriores y también el mercado estará pendiente a partir de las 9 de la mañana de lo que suceda con el precio de la acción de Ecopetrol que en la jornada anterior cayó en el mercado Bovespa de Brasil. Soy Carlos Grosso, señal de la mañana, conectados con Colombia.